Bienvenidos a un nuevo curso del Curso Médicos Online de Telefonso. Instructivo Test APGAR ¿Qué es el Test APGAR? El Test APGAR es un examen rápido que se realiza al recién nacido para obtener una valoración de su estado de salud general. Es indispensable hacerlo para poder decidir oportunamente si el recién nacido debe ser asistido o atendido de emergencia. El Test APGAR puede ser determinante en el control de la mortalidad del recién nacido. Datos curiosos de la historia relacionados al Test APGAR La médico anestesista especializada en obstetricia Virginia APGAR desarrolló este test y lo publicó por primera vez en 1953. Desde entonces, se lo considera como parte del protocolo de evaluación de los recién nacidos inmediatamente después de su nacimiento. Lo que no sabe todo el mundo es que 18 siglos antes, un médico griego llamado Sorano de Efeso, que ejerció su profesión en Roma, lo había establecido de una forma muy similar, solo dejando de lado el análisis del ritmo cardíaco. No olvidemos que el sistema circulatorio fue descubierto sino 15 siglos después. El Test APGAR se realiza en el minuto 1 del nacimiento y se repite en el minuto 5 del nacimiento. ¿Qué más evaluamos en el Test APGAR? Si el recién nacido se encuentra sin ritmo cardíaco, colocaremos puntuación 0. Si encontramos un ritmo cardíaco por debajo de 100 latidos por minuto, colocaremos puntuación 1. Si el ritmo cardíaco se encuentra por encima de 100 latidos por minuto, colocaremos puntuación 2. Si el ritmo cardíaco se encuentra por encima de 100 latidos por minuto,